Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video En este video les voy a enseñar como hacer una plantilla como esta Para hacer stencil Utilizando una impresora 3D La puedes utilizar para reproducir imágenes de manera muy rápida Lo que hago es abrir un explorador, en este caso Mozilla Firefox Y aquí busco la imagen de lo que yo quiero poner en mi stencil Por ejemplo, un stencil de Stalin, busco Stalin Y le agrego la palabra stencil Luego le doy Enter Luego en imágenes busco la más simple La más simple posible Por ejemplo esta Y luego le doy clic derecho Guardar imagen como Le coloco un nombre Y le doy clic en guardar Después ya puedo cerrar el explorador Y ahora abro Inkscape Después le doy clic en documento nuevo Clic en archivo Abrir Buscamos la imagen que acabo de descargar Le damos clic Y luego le damos clic en abrir Entonces aseguramos que esto esté como incrustar PPP de la imagen desde archivo Y luego le damos clic en ok Ahora seleccionamos esta herramienta que tiene un baldecito Donde dice rellenar áreas delimitadas Le damos clic Y luego le damos clic acá en el negro Y luego llenamos de negro Todas las áreas que necesitamos Después le damos clic en archivo Guardar como Y le colocamos el mismo nombre Pero le cambiamos la extensión Le ponemos .svg Y le damos clic en guardar Listo Luego Cerramos ya Inkscape Y abrimos FreeCAD Aquí le damos clic en crear nuevo Archivo Importar Luego Buscamos La imagen Acabamos de crear La imagen .svg Y le damos clic en abrir Le damos clic en abrir Svg como Svg como geometría Ahora Como pueden ver acá Nos creo Unos óleos Algunos No sirven Algunos no nos sirven Los que no nos sirven Son estos que tienen los números largos Así que los voy a eliminar Es importante fijarnos en no eliminar Alguna cosa que necesitamos Y luego estos que nos quedan acá Con tres dígitos Que dicen pad Y luego un número de tres dígitos Los seleccionamos todos Y venimos aquí En escenario Y lo cambiamos a draft Aquí en draft Venimos a Modificación Y luego le damos clic en Actualización Y con eso Nos acaba de crear Un Solo Sólido Que es compuesto Ahora Otra vez damos clic en Modificación Y luego Clic en Borrador A croquis Esperamos un rato Aquí nos creó Unos Croquis Unos sketches Podemos quitar La visibilidad Al segundo Creo que es el 001 Y también podemos quitar La visibilidad A El sólido Que teníamos creado Y como ven Ahí está Nuestro Sketch Ahora Acá en escenario Vamos a cambiar Al escenario De Part Design Diseño de partes Y ahora Le damos clic acá En crear croquis Seleccionamos el plano XY Le damos clic en OK Y venimos aquí En las herramientas En las geometrías De croquis Seleccionamos Esta que dice Crear rectángulos Y creamos un rectángulo Que envuelva La plantilla Que estamos haciendo Es importante Que los bordes No toquen los bordes De la plantilla Listo Luego le damos Actualizar Y cerrar Y aquí le damos Extruir Acá Seleccionamos Una longitud De 3 milímetros Le damos clic en OK Y luego Venimos acá Al modelo Le damos clic en Modelo Y movemos Este sketch Haciendo clic Y arrastrándolo A donde dice Body A donde dice Cuerpo Body Y luego le damos Clic acá Donde dice Vaciado Esperamos un momento Que nos aparezcan Las opciones Acá le damos Clic en Invertido Nos aseguramos Que esté Seleccionada La opción De invertido Y acá Podemos seleccionar Una longitud Mayor o igual A la longitud De El sólido Que creamos O podemos Darle acá Tipo A través De todos Y luego Le damos Clic en OK Ahora Seleccionamos El cuerpo Que acabamos De crear Luego Venimos Archivo Le damos Clic En Exportar Y aquí Le colocamos Un nombre Por ejemplo Stencil De Stadin Nos aseguramos Que El archivo Sea Tipo Stl Le damos Clic En Guardar Bueno Ya podemos Cerrar El FreeCut Y ahora Lo que queda Es imprimirlo En 3D Bien El Si Hubo En Em Un Un De Bien Buenos Gracias por ver el video. 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 Si te gusto no olvides darnos un poderoso like y suscribirte para recibir otros espectaculares videos. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.